¡Oh! ¡Wow! ¡Yeah! Eso sí va a ir ¡Oh! ¡Te esperamos! ¡Yeah! Esta mañana en mi gimnasio Con los odios me encontré Al vecino, al de la tienda Al estudiante saludé Después entré en la sala Y con mi equipo me reúne Diciendo a todos a una Bienvenidos a Viva Jem ¡Wow! ¡Viva la gente! La gente que viera entrenar ¡Viva la gente! En peso libre y en funcional Con más gente en el carro En bicicleta nuestro top Había mucha gente más sana Con ejercicio y con monito ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La gente de Viva Jem ¡Viva la gente! Lo hacemos todo por mí ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Gracias por ver el video.